bueno gente con esta guía voy a ir directamente al grano porque porque la otra guía de la fase 1 la hice de 23 minutos por ahí era más para gente que la tenía más clara por ahí pero voy a hacer esta guía para la gente que no tiene ni idea de cómo hacerla va a ser muy extendida no me gusta hacer estos vídeos explicando mecánicas durante 9 10 minutos pero hay gente que realmente por ahí no tenía mucha idea si de nada prácticamente yo di por hecho que se sabía mucho por haber llegado aquí en 3 no más que nada así que vamos directamente al grano voy a explicar paso por paso no no es que esto la más que de clase gente arrancamos con la primera parte al principio del combate a cada parte y a cada grupo se le va a asignar un aura mejor conocidas como sol que es la de color amarillo y luna que es la de color azul podrán saber a qué team pertenecen simplemente mirando el color de área que está en sus pies es imprescindible que estén atentos a esta mecánica ya que va a ir cambiando durante el combate y los ataques más importantes de argos así como sus mecánicas están asociadas a esto para el que el vídeo no se alargue necesariamente voy a repasar solamente los ataques peligrosos del boss tengan en cuenta que todos los ataques de argos que sean del mismo tipo que nuestra aura no nos va a hacer daño por ejemplo en este ataque podemos ver que argos crea un área enorme de con el color si que sea del color de la parte y esto quiere decir que toda la parte del team puede quedarse dentro de esa área sin recibir nada de daño en cambio el team deberá esquivarla o le hará bastante daño ataques a destacar vas a tener el anillo doble de sol y luna argos crea dos anillos a su alrededor uno de sol y el otro de luna como podemos ver acá el anillo interior es de luna así que el team luna va a tener que quedarse pegado al boss y el team sol alejarse al anillo exterior en este otro ejemplo vamos a ver que es lo contrario solamente estén atentos al patrón vamos con los orbes de sol y luna argos crea unos orbes a su alrededor los cuales se van a ir moviendo por el mapa estos pueden ser orbes de sol orbes de luna en este ejemplo vamos a ver que son de color luna por lo que el team deberá agarrarlos antes de que exploten pero ojo cada persona puede agarrar un orbe ya que si no el segundo orbe nos hará daño y nos va a meter un stump un tip que voy a dar si usamos la barra espaciadora para pasar sobre un segundo orbe nos evitaremos este efecto negativo vamos al famoso ataque de pizza en este ataque argos va a crear un área enorme dividida en conos o más conocidas como porciones de pizza estas porciones serán de distintos colores y luego de cada ataque cambiarán entre sí como podemos ver acá en este clip simplemente hay que pararse en la que corresponda a tu team les voy a dar otro tip con este ataque para escribir más fácil quedate cerca del boss de esta manera vas a tener que caminar menos para salir del área mala vamos al otro ataque al área de sol o luna cuando argos utilice este ataque va a crear un área a su alrededor en este caso es de luna si es de tu color no vas a tener problema si es tu opuesto al entrar al área va a aparecer una barra que irá bajando mientras permanezcas dentro si esta barra llega a cero te va a hacer mucho daño para reiniciar la barra basta con salir del área ataque post stagger cuando tumbamos al boss al suelo y le hacemos daño este va a estar brillando de color amarillo o azul si brilla amarillo al pararse argos va a ser un ataque en área cerca de él si brilla del color azul argos va a ser un ataque en área rango por ende si brilla amarillo nos vamos a alejar de él si brilla azul nos quedamos pegados a él vamos por las mecánicas principales de argos y vamos a hablar de lo más importante y esto es lo que puede llegar a hacernos wipear si no nos coordinamos un poco tengan en cuenta que nos va a ser un wipe de ray si las fallamos solamente va a morir la persona que ejecute mal la mecánica o el pobre compañero que le caiga el lugar al otro áreas seguras vamos a explicar bien la mecánica de áreas seguras algo va a crear ocho áreas no una para cada uno del party a su alrededor de las cuales cuatro serán sol y cuatro van a ser de luna las ubicaciones de las áreas siempre van a ser las mismas las de luna siempre van a estar cerca de argos y las de sol siempre van a estar más alejadas siempre habrá dos áreas arriba de argos dos a la derecha dos abajo y dos a la izquierda también se pueden usar los puntos cardinales para esto norte este sur y oeste para tener un orden y no robarle el puesto a nadie la forma más simple y general de hacer es la siguiente los jugadores asignados al número uno de cada party siempre irán a las áreas de arriba los jugadores asignados al número dos de cada party siempre van a ir a las áreas de la derecha los jugadores asignados al número tres de cada party siempre van a ir a las áreas de abajo y los jugadores asignados al número cuatro de cada party siempre van a ir a las áreas de la izquierda el número de cada persona pueden verlo en la barra de vida de la party a la izquierda como se puede ver acá de esta manera siempre habrá un jugador de sol y luna en cada zona y estas áreas nos van a proteger del guay, luego de esto es importantísimo y lo remarco que nadie le tiene que pegar a Argos después de esta mecánica no se le tiene que pegar a Argos ya que ahí va a comenzar la mecánica y tienen que esperar un tiempito hasta que se le pueda pegar, si vamos por la neutralidad que es esta mecánica que viene ahora van a ver que debajo de Argos va a aparecer un círculo dividido en sectores, esto básicamente es un timer, una vez que ese círculo desaparezca se le va a poder seguir haciendo daño que era lo que estaba explicando esta es la forma más fácil de hacer esta mecánica ya que hay que mantener al boss neutral, al atacar al boss va a ir cambiando a sol o luna según el daño de cada party si el tiempo termina y el boss por ejemplo de sol, la party de luna morirá siempre que termine esta mecánica los equipos de sol y luna se van a intercambiar ténganlo en cuenta a la hora de esquivar ataques, vamos por la otra mecánica que es la mini pizza la famosa mini pizza que acá cuando lo hace por primera vez wepea a todo el mundo Argos va a crear un área con forma de pizza similar a su otro ataque, salvo que esta vez va a ser más pequeña y no serán colores fijos tendremos que memorizar cada color para ir rotando pero hay una manera de obviar esta mecánica y no tener que memorizar nada para esto el team sol siempre tendrá que ponerse a las 7 del boss como si fuese un reloj como pueden ver acá en este ejemplo mientras que el team de la luna siempre tendrá que ponerse a las 5 del boss al otro lado de los de sol básicamente esto se hace ya que esas zonas siempre serán de sol y luna en el último y más peligroso ataque de Argos como se puede ver en el video en la izquierda siempre termina siendo sol y a la derecha siempre luna pero esto no significa que no tomaremos daño ya que antes del último ataque si que nos va a quitar vida para evitar esto basta con que los support tiren escudos o utilicen una poción protectora espero que les haya gustado el video gente gracias por todo a que tienen la guía más extendida porque el video que hice de 2 o 3 minutos hubo mucha gente que les sirvió pero hubo mucha gente que se puso a quejar o demás si como siempre así que acá les hice la guía para que la puedan tener realmente mucho más explicada mucho mejor gracias por todo el apoyo los banco los quiero gracias por todo acuérdense que estoy en Twitch todos los días y nada los veo ahí gracias por todo gente hasta la próxima no 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 no